Hola, hola. ¿Cómo estáis? Hola. Bienvenidos a el canal una vez más. Mi nombre es Marty. John. Y... ¡Noah! ¡Noah! ¿Qué vamos a enseñarles a los amiguitos hoy? Que nos llegó un paquete. Un paquetito. Que alguien por ahí rencoroso y vengativo. Alguien por ahí rencoroso y vengativo intentó ocultarlo de mí. Como venganza. Para que yo no lo abriera. Tú tenías que trabajar. Igual que como pasó con la computadora. Pues tenías que esperar a los otros días. Bueno, en este caso, tres días después. Casi. Además de que como quieran, Noah lo abrió porque no pudo... No esperó por ustedes. Pero eso no importa porque como quieran. Mi papá va a ser mi modelo hoy. Porque... No solo les voy a mostrar esto. Sino que les vamos a dar un pequeño update. De las últimas cositas que hemos comprado para nuestro cuarto. Ok, ok. Grud. Mirenlo. Ahí está mi Grud. Ahí está mi Spiderman. Ahí está mi computadora. Permiso. Y ahí está mi bebé. Y ahora sí. Aquí está mi amuesita. Así que nada, papá va a ser el modelo. Así que toma papá. Tú vas a tener honor de mostrarles mi nueva bebé. Llegó la nena. Llegó la nena. Todavía no saben qué. No. La miniatura no les dio un la. Pues vamos a enseñársela. Aquí está. Imagínense que la caja nunca fue abierta. Por favor. No, no, no. 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 ¿Viste, Gabri? Muy bien. No, no, no. No, no, no. Esto tiene que ser porque no... No se puede. Ok. La música se las pongo ahora. Llora. ¿Seguid adelante? Y eso señoras y señores Es papá pensando que hay música De fondo Ah, ¿Quién es esa? Guadalbicho ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Guadalbicho Ahí está la bebé Miren, me la enviaron con todo Y paquetitos protectivos Aún falta la otra que no la consigo Pero ahí está Logré hacerle un pequeño huequito Ahí Porque como pueden ver Ya necesito otro Stan, armario Como sea que se llame Así que vamos a ponerle ahí Estoy muy feliz Miren No Yo necesito que ustedes vean los detalles La voy a acercar más a la luz Vengan conmigo Miren Miren Qué bella Es que ella es perfecta Mírenla Está hermosa Ven mi amorcito Bienvenida A la familia Bueno Pues ahora sí Ya Estoy más tranquila Fue la emoción Entiéndanme Pero nada Miren Sí Esa es Mi panita Mi pana Que está ahí Está bien Groot Él es Groot Está bien Por favor No le pichen Bueno Pues ahora sí Quería enseñarles Como les dije al principio Quería darle un pequeño update De que tenemos nuevo En nuestro Cuarto Gamer Que todavía está En proceso D Pero poco a poco Poco a poco Pues miren Lo que les quiero enseñar aquí Es Estas bocinas Estas bocinas Que ven ahí Son nuevas Las compramos en Walmart Yo creo que todo lo que les voy a enseñar ahora Fue comprado en Walmart Así que Vinieron en esta Cajita Que ven aquí Estas Estas son las que compramos No había mucho por escoger Les voy a ser sincera Sé que tienen que haber otras Mucho mejores Pero Estas eran las que tenían Y pues Bregaron Bregaron Son cool Se oyen Súper bien Para empezar Para mí Están excelentes Y lo más que me gustó Es que además de Que tienen mayor volumen Tienen la opción de Bajo Si les gusta escuchar el audio con bajo Entonces ¿Qué más tengo? Tengo Eso que ven por ahí Esa belleza No podía faltar No podía faltar Yo sé que ya lo han tenido que ver muchas veces En TikTok En todos lados Yo creo que esto Ha sido un boom Que no está lindo Miren Esto También lo conseguí en Walmart Como pueden ver Tiene colores Pero Les voy a enseñar la cajita ahora Esta es la caja Aquí vino Lo conseguí en Walmart también Está súper cool Me encanta Ahí está Tiene 144 piezas Tiene emoji Tiene símbolos Trae control Y ¿Ven? Puede cambiar de color Lo pueden dejar en blanco si quieren O pueden jugar con los colores Este es el control Como pueden ver A lo mejor aquí lo ves muy grande Pero no Realmente es cómodo Es pequeño Y no pesa Nada Tiene Ahí Ahí están los botoncitos Pueden Variar con La cantidad de brillo Si lo quieren bajito Si lo quieren alto Esos son todos los colores que tienen Y ahí Estas son las diferentes formas En que pueden parpadear las luces Está súper cool A mí me encantó Forma Promoción no apagada Entonces ¿Qué más? ¿Qué más les puedo enseñar? Es que estoy pensando Ah, miren Ah, ah, ah Tengo que enseñarles la lámpara Yo sé que ya se las había enseñado En el video del cumpleaños de papá Que si no lo han visto Porque eres nuevo en el canal Bienvenido En confianza Busca el videíto Que está chévere Papá ya llevó a los 30 Está viejito Así que pasen por allá Que ese videíto quedó muy chévere Y tenemos muchas vistas Así que mamá está bien contenta ¿Qué estaba diciendo? Ok Ok, nada Que esa lámpara Ya yo se las había enseñado En el video anterior Pero Pues quería enseñárselas bien ¿Quieren? Ven Viene En su stand Por favor picheen La pared Como les dije Todavía el cuarto está En transformación Ahí está A mí me encanta Ha sido bien práctica Aquí Estoy tratando de no pegarla mucho Para que no les afecte En la imagen Pero Trae este adapter Que es para el teléfono Y También trae Este otro adapter Que es para la cámara No sé si lo pueden ver bien Ahí Ahí está Y Otra cosita que trae Es este mini mini Que ven aquí Que es perfecto Para tirar fotos Funciona para grabar también Es por bluetooth Lo conectan al teléfono O a la cámara Y es súper chévere Especialmente Para esas personitas Que les encanta Tío A veces Fotitos Para Instagram Facebook Etcétera Pues Este controlcito Miren Ustedes Es fácil de esconder Ustedes buscan la forma La pose De esconderla Y miren Y clic 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 Y tiran todas las fotos Que quieran Y nada Trae este controlcito Que está súper chévere Esta es La caja Por si acaso Yo había La había enseñado ya En historias de Instagram Que por cierto Si todavía no nos siguen En nuestras redes sociales Este No sé No sé No sé No sé Qué están esperando No me gustan los invitados Sí Los invito Están invitados En confianza Pueden entrar ya A la mamá Bye Pues nada Pues Esta es la historia La había enseñado A los que nos siguen En Instagram El día que lo compramos Porque sí Fue hace ya Tiempito santo El cumpleaños de papá Pero nada Aquí está la cajita También la conseguimos En Walmart Y pues Grud Permiso Ah Ok Se acostó Aquí están ¿Ven? Tiene tres diferentes Tipos de luces Grud Ah Es que ahora Quiere bailar Ya Grud Compórtate Déjame grabar Para que vean Grud Ahí más o menos Pueden ver Cómo está quedando Ese es mi stitch Que los que nos siguen En TikTok Pues lo ven mucho Y nada La computadora Miren Estamos aprovechando Y por ahora pues Hemos estado decorando Así un poquito Como pueden ver Tipo Marvel Porque somos súper fanáticos De Marvel Y por eso está Grud Ahí Él Él Hizo el sacrificio De estar más cerquita De mamá Para que Wanda Pudiera Estar Ahí Y nada Mis amores Yo creo que Eso es todo Por hoy Todavía falta mucho Claro que yes Ya Encargamos La silla Nuestra silla Gamer Ya viene de camino Ay estoy súper Culeca Y nada Ya eso será Para otro video Que claro Cuando llegue Hacemos un unboxing Claro que sí Y nada No les iba a decir nada Pero es que Bueno Sí Ya compré Par de luces LED Porque claro Esto no es un cuarto Gamer Si no tiene luces LED Y sí Ya las colocamos Pero No No se las voy a enseñar Todavía No 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 te las voy a enseñar Todavía Porque todavía No Todavía Falta Esto es poco a poco Pero Si no te quieres perder Nuestro video No olvides Darle a la campanita De notificaciones Para que cada vez Que subamos El update De nuestro cuarto Si no te quieres perder Es mi vida Pero mira Tú tienes esa campanita Ah Que no te la la opción Ah ¿Por qué tú crees Porque no te has suscrito? Si no te has suscrito Dale a ese botoncito Que es completamente gratis Perdónen mi lucimiento Hoy Pero si es que estoy Súper contenta Y como les dije Estoy un poquito Ajoradita Así que estoy Miren Estoy improvisando Y estoy Yo estoy acá Papá está jugando Con el chico allá Para que ustedes Para poder yo Grabarle a ustedes Así que si lo oyen Pues por eso es Y nada Eh Yo los molesto mucho Yo lo sé Pero es con mucho amor Y cariño Espero que no me lo tomen a mal Eh De verdad No quería terminar el video Sin antes decirles Gracias Gracias Si llegaron hasta aquí Muchas gracias Si eres de los que estás con nosotros Desde un principio O llegaste a nosotros Recientemente Gracias No saben Qué contenta Me ponen Tenerlos aquí Ya estamos casi llegando A los 200 suscriptores Que yo sé que para otras personas Eso no es mucho Pero créanme Que para mí es Demasiado Es mucho con demasiado Así que nada Muchas gracias De verdad Si están aquí Y por favor si les gusta Compartan nuestros videos Para que cada vez seamos más No olviden darnos like Y Nada Nos vemos en el próximo Video ¡Justo a tiempo! Díganos amiguitos ¡Bye! ¡Bye mami! ¡Mami yo no puedo faltar! ¡Mami yo no me voy a faltar! ¡Uy! ¡Uy qué suelto! ¡Uy qué suelto!